Los que andan más que felices son Christian Nodal y Kazoo, y es que después de que ella anunciara la llegada de su próximo bebé, al dar un concierto enseñando la pancita y Nodal dijera en un palenque que ya no era un papacito, sino que ahora es todo un papá de verdad, andan presumiendo a todo mundo su dicha. Aunque Nodal no ha puesto nada en sus redes sociales, la que sí lo anuncia a los cuatro vientos es la cantante argentina, quien subió fotografías al lado de su amado, el cual le agarra la pancita y se la acaricia muy felices esperando al baby, ¡ay qué tiernos! Y sus fans no pueden estar más felices por ellos, aunque nunca falta el odioso que dijo que era muy pronto el asunto, que si era para olvidar de una vez a Belinda, el caso es que no pueden ver a nadie contento, lo que sí es que se ven más felices y contentos que nunca, y muy esperanzados por su próxima etapa ahora como padres. Muchas felicidades. Marisol Camacho, La Chismosa. La Chismosa.